Mil ilusiones que buscar Amor por siempre hallarás Tiernas caricias frutos dan Atardeceres que vendrán Felicidad y un despertar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Muchos caminos recorrer Andar errante sin tener Una estación en que parar Más un lucero en mi cara Que en la de amor de ti tendrás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah